Cuando observamos un movimiento, no solo estamos observando la funcionalidad de la articulación, también estamos observando los diferentes elementos neurofusculares que intervienen en el movimiento efectuado. Por ejemplo, una ilusión del músculo mayor va a tener una respuesta en la arcocinemática de la cadera. Es muy frecuente encontrarnos con corredores que contienen que tienen un cierto déficit en la extensión de la cadera. El porqué de este déficit podría ser la ilusión del glúteo mayor, pero también podría ser una alteración en la rigidez relativa de los músculos que tienen que dar la estabilidad para poder realizar la extensión de la cadera. Por ejemplo, la rigidez relativa del núcleo anterior o la rigidez relativa de los adultores. Es muy frecuente encontrarnos con corredores con una rigidez relativa aumentada en adultores y los niveales, y en cambio, una rigidez relativa disimulada en el núcleo anterior y el núcleo mayor. ¡Suscríbete al canal!